El Tigre disputó un amistoso, sí, el Chimi Blengio paró su primer once en campo de juego. Lo hizo ante Bel Sarfiel en el José Amalfitanes, tres tiempos de 35 minutos cada uno. Y el Matador se impuso 1 a 0 con gol del Toro Gonzalo Flores. El primer once inicial que formó el Chimi Blengio fue el siguiente, y atención, Tagliamonte, Moreno, Nardelli, Lecanda, Sánchez Minio, Medio Campo con Rodríguez, González, Garay, Armoa, Forclás y Flores. Ese fue el equipo que le ganó a Bel Sarfiel 1 a 0. A mitad del segundo tiempo, el equipo quedó conformado con Zenobio, Ortega, Aguirre, Giacopuzzi, Marchese, Sánchez, Galván, Cáceres, Alemán, Maroni y Contín. Y para los últimos 15 minutos ingresaron Lomónaco, Fernández, Protisipión y Espíndola. ¡Debut triunfal del Chimi Blengio!